El calentamiento respiratorio se produce por un aumento de la temperatura en espacios reducidos cercanos a la nariz y la boca y puede entenderse mejor al compararse con el medio ambiente. Nuestro cuerpo humano, al igual que el medio ambiente, necesita inhalar y exhalar aire para mantener su integridad. Cuando no existe correcta ventilación, el aire comienza a acumularse, provocando el conocido efecto invernadero. Luego de estar expuesto a la actividad física y al calor proveniente del sol, el aire aumenta su temperatura y produce más humedad. Aquí entra en acción la válvula CoolFlow de 3M, que gracias a su tecnología deja escapar toda esa energía acumulada haciendo circular el aire hacia el exterior. Entonces vuelve a comenzar el ciclo respiratorio, pero ahora de manera más fresca y cómoda.